Bueno, primero dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, te lo agradecería así más personas pueden acceder a este conocimiento. En este video voy a contestar preguntas, 5 o 6 preguntas y espero que sea de utilidad. Bueno, entonces, el primer comentario, el primer comentario con el cual pretendo responder no solo a una persona sino a muchas personas que les sucede esto. Tenemos mucho pensamiento limitante en los seres humanos que quizá no lo podemos detectar, quizá decimos, Rodrigo, mire, yo estoy positivo, yo siento abundancia y estoy vibrando en ese nivel energético. Y todo esto puede ser muy cierto, pero hay programaciones internas que están en tu inconsciente, hay pensamiento que está en lo profundo de ti, hay energías o niveles de vibración en ti que son limitantes justamente. Por ejemplo, suele pasar que se escucha la voz en la mente, esa voz que te habla todo el día y te muestra imágenes y te comenta tu vida y que a veces hace sufrir tanto a la gente. Una voz te dice, no te va a salir nada bien, siempre te ha salido todo mal, no mereces que te vaya todo bien. Entonces, este es un ejemplo de un tipo de pensamiento inconsciente limitante que mueve una energía, bloquea a la persona y la persona no logra empoderarse. A pesar de decir, no hay ningún pensamiento negativo en mi Rodrigo, vibro en el amor, estoy bien, todo está positivo, estoy en esa vibración, pero me siento bloqueado, pero las cosas no avanzan. Pero quisiera lograr una sanación más profunda mía. ¿Y dónde podría estar lo que tengo que sanar si no lo encuentro? En tu inconsciente. En tu inconsciente hay que sanar muchas programaciones que solemos tener las personas, que a veces traemos de otras vidas, que heredamos de los ancestros, de los padres, de la sociedad. Quizá como la culpa, porque para mí la culpa es una programación, como el decirse a uno mismo que uno no merece la felicidad, que uno no merece el bienestar. Quizá como la culpa es la felicidad, que todo te va a ir mal. ¿Y quién introdujo esa programación en tu inconsciente? Quizá una persona trascendente en tu vida. Quizá tu papá te dijo durante toda la infancia que tú no sirves para nada y tú lo grabaste. Tu inconsciente lo grabó y tiene mucha energía eso dentro tuyo. Bueno, entonces, por más que vos digas de manera consciente, sé que me va a salir todo bien dentro tuyo, está esa programación. Entonces, estás positivo, pero enseguida perdés la fuerza, enseguida empiezan a aflorar todos los pensamientos negativos de que no se va a poder solucionar nada, no se va a poder avanzar. ¿Se comprende? La mente es muy poderosa. Tú te programas para el éxito, para el amor, para la prosperidad, lo vas a atraer a tu vida. Tú te programas para atraer el castigo, el no merecimiento, la carencia, y vas a crear esa realidad, aunque sea inconscientemente. Dentro de los procesos de sanación, no sólo, digamos, se trata de limpiar estas programaciones negativas, sino de activar las programaciones o los arquetipos correctos para este momento de la vida tuya. Porque quizá tú no estás siendo la persona que eres porque nunca te lo has permitido por las programaciones negativas o porque nunca has tenido, digamos, la fuerza para activar esos arquetipos, esos modelos de conducta, esa manera de ser que está dentro tuyo. ¿Por qué? Porque tenemos todo el potencial de vibrar en el amor, en la abundancia, y podemos llevar adelante distintas formas de vivir la vida. Entonces, a veces yo noto que la persona se queja, ¿no? Y doy ejemplos reales para que se entienda, ¿no? Estoy llevando una vida que es la misma vida que llevaba mi mamá. Como ama de casa, con un marido, tengo hijos, cuido a mis hijos lo mejor que puedo, pero no soy feliz. Y en qué podría consistir la sanación para mí, Rodrigo, porque no es que no lo quiera mi marido, pero no soy feliz en explorar otras maneras de expresarse como mujer en el mundo. Entonces, si tú empiezas a activar otros arquetipos, arquetipos de mujer guerrera, aventurera, de una mujer que puede, vas a empezar a estudiar, vas a empezar a hacer algo por ti, vas a empezar a intentar llevar a la realidad tus sueños, vas a buscar trabajo y quizá no trabajaste nunca. O sea, trabajaste dentro de tu hogar, ¿no es cierto? Eso es un trabajo. Pero tú has recibido la programación de tu madre, el arquetipo de tu madre. Entonces, replicas la historia, resuenas la historia con la historia de tu mamá. ¿Está bien o está mal? No está ni bien ni mal. Esa es tu historia, tú has resonado con esta historia. Llegaste a un momento donde ocupar el rol de mujer, de madre, estar siempre en la casa, hacer las cosas de la casa, no te basta, no te hace feliz. No te realizas por ese camino. Y hay modelos de vibración, energías en ti, arquetipos, arquetipos que son niveles de conciencia, programaciones, tipos de formas de vivir la vida. No sabría bien cómo explicarlo porque es complejo explicar lo que es un arquetipo. O que tú puedes conectar con esos arquetipos y puedes empezar a experimentar otra vida distinta, donde tú ocupes un lugar mucho más importante. Porque tú vas a empezar a poner más energía en ti. Por ejemplo, no, si te permitís volverte autónoma, más fuerte y trabajar. Si te volvés más sabia y te volvés más capaz y te pones a estudiar. Si de pronto decís estoy en un momento de mi vida, nunca lo hice. Quiero empezar a cuidar mi cuerpo, me voy al gimnasio, me lo voy a permitir. Lógico que cuando una persona que ha vivido de una manera empieza a tener estos cambios porque activa estos arquetipos que estaban dormidos, que estaban bloqueados, porque tú nunca te pusiste como prioridad. Va a haber gente que le va a hacer resistencia a todo esto. Entonces tú, como pasa muchas veces, tú has elegido, por ejemplo, un hombre machista porque tú estabas vibrando en ese nivel de conciencia y en esa programación de ser esposa, madre. Entonces sales con todo esto. Tú haces un proceso de sanación, no te das cuenta de esto. Entonces tu marido te va a ver cambiado y se va a empezar a resistir. Y para qué vas al gimnasio, para qué vas a estudiar, estás grande, no estudies, no pierdas el tiempo y estás desatendiendo tu casa. ¿Para qué vas a trabajar si hay dinero? Entonces te va a poner una resistencia. Si tú no logras la fuerza necesaria para vencer esa resistencia, quedas atrapada en un arquetipo, en un nivel de conciencia que va a seguir haciéndote infeliz, que va a tener algunos aspectos luminosos, pero va a tener aspectos oscuros. Y los aspectos oscuros cada vez van a ser más grandes, porque tú ya te diste cuenta que no te estás realizando como mujer en esa relación, en la vida que has elegido. ¿Y qué tendría que pasar con el hombre? Si el hombre percibe el cambio que estás haciendo vos y lo entiende, él también debería activar sus arquetipos que están dormidos y salir de esa visión machista, elemental, básica de la vida y experimentar otros aspectos más sabios, ¿no? Empezar él a hacerse cargo del hogar también. Él a hacerse cargo y quitarte todo el peso de atender el hogar. Ponerte, ponerse en tu piel, o sea, debería trabajar más la sensibilidad, la conexión, el entender cuál es su nuevo lugar en el mundo si de verdad te ama, si de verdad tiene interés. En un principio el hombre no lo va a entender, eso se los aviso. Entonces va a ser mucha resistencia. Si el hombre no puede producir ese cambio, esa activación de, digamos, de otra manera de vivir la vida, de arquetipos, ¿eh? Dentro de él, de niveles de conciencia, de energía, y tú tampoco vuelves para atrás, eso va a provocar un crash en la pareja. No se va a salvar la pareja. Pero cuando tú evolucionas, si la miras para atrás y dices, esta persona, lo único que me plantea es una relación egoísta, donde yo le tengo que hacer de sirvienta, y él es machista, y tendrá cosas buenas, pero yo ya no quiero vivir esa vida. Entonces tú misma, si te empoderas, no vuelves a eso. ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando hay relaciones tóxicas, no? La persona me dice, si yo hago todo un trabajo de sanación, de cambio interior, puede ser que se dé el regreso, sí, pero si vos haces un trabajo de sanación de verdad, y da resultado, y conectás con otros aspectos tuyos, que te van a dar sabiduría, una visión más profunda de las cosas, no vuelves con esa persona que propone una relación tóxica. Y si esa persona cambia y yo cambia, seguro que te va a ir bien. Pero si mirás para atrás y esa persona es la de antes, y vos has logrado un poco más de sabiduría, no volvés hacia atrás. Al menos es lo que yo he visto, ¿no? En estos casos, también hay que entender que cuando una de las dos personas de la pareja evoluciona, y mira a la otra persona, ¿no? A la que le cuesta más evolucionar, y de pronto no puede cambiar, no puede cambiar, le cuesta. Entonces tú intentas llevar adelante la vocación y la misión de salvar a la persona, de rescatarla, de ayudarla, más bien de facilitarle el proceso. Está muy bien cuando uno ama a alguien. A veces una mujer amorosa, sensible, protectora, conecta con un hombre inestable e intenta ayudarlo. Porque esa es su vocación, su programación, le sale del corazón. Y está muy bien. Lo que pasa es que la ayuda se debe dar por un tiempo y uno tiene que observar si la persona va respondiendo a los cambios. Porque si la persona no responde a la ayuda, no responde a los cambios, y se te ha pasado un año, y la persona no ha hecho, o en todo caso ha hecho esfuerzo, pero no ha logrado nada, es señal de que la persona no puede cambiar en este momento, en este tiempo. Quizá dentro de un año, dentro de cinco, dentro de diez, veinte, o nunca en esta vida y si en la otra vida. Entonces, mantenerse en una posición de facilitadora, de protectora, de un hombre o de una mujer inestable, cualquiera sea el caso, que no pueden cambiar, yo lo entiendo, está muy bien, es un acto de amor, y quizá sea una de las misiones que tú tienes que llevar adelante en la vida. Y si sacas adelante a la persona, la ayuda, le facilita los procesos, y son los dos felices, fantástico, maravilloso, se ve que esa era una misión tuya en la vida. Ahora, si uno lleva adelante la misión de ayudar a la persona que uno ama, cualquiera sea el caso, y la persona no responde y pasa seis meses, un año, un año y medio, dos años, no va a cambiar. Y muchas personas se han quedado en relaciones que no han madurado. Y de pronto ahora, porque si tú ves un video como este, y llegas hasta el minuto trece, es porque empezaste a atender muchas cosas que quizá no pudiste comprender antes. Y eso no hace mal a una persona, ni tonta, ni nada de eso. Simplemente uno va conectando con determinado nivel de conocimiento a medida que va a pasar el tiempo, y seguro dentro de cinco años, vas a conectar con un conocimiento muchísimo superior al que yo puedo expresar, o quizá al que yo pueda vivir. Y te lo deseo de todo corazón, y para mí mismo también lo deseo. Entonces, si tú has podido entender esto, te das cuenta mirando hacia atrás, mirando tu historia, repasándola en la mente, porque el pasado no está atrás, está solo en la mente, está dentro de uno. Que quizá has estado mucho tiempo, si bien has pasado bien y ha habido amor y ha pasado cosas lindas, has estado en situaciones amorosas, en determinadas situaciones en la vida, no amorosas también, no en determinados trabajos, en determinadas relaciones de amistad, en determinada manera de vivir la vida y conectarse con la vida, que no te ha dado plenitud, y que hoy se necesita un cambio. Entonces tú ves tu vida, ves el pasado, ves el presente, el pasado dentro de ti, y dices, esta vida no va para ningún lado, no soy feliz. Sin embargo, estoy agradecida, o agradecido, bueno, amo a esta persona, y mis amigos son buenos, y pasa esto, pasa lo otro, pero, digamos que algo falta. Entonces por eso digo que, que hay algún tipo de bloqueo, algo que a veces uno no puede entender, o a veces sí puede entender. Hay una relación tóxica, amigos que son muy frívolos, muy superficiales, muy chismosos, un trabajo aburrido, monótono, y tus sueños están dormidos dentro de tuyo, tus proyectos se han dormido 20 años atrás. Entonces tú has vivido una vida mecánica, con momentos muy bonitos, por supuesto que sí, pero el balance que hoy haces, es que estás desconforme, porque estás vibrando en otro nivel de conciencia. Eso requiere una transformación, no seguir conformándose, con una realidad que no te da toda la plenitud, que vos estás buscando en la vida. Porque, si no, no vas para ningún lado, vas a estar girando en círculo, dando vuelta en círculo, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, y se te va a pasar toda la vida. Y la vida es un regalo maravilloso del universo, y por supuesto que hay que estar agradecido siempre, en las buenas y en las malas. Sí, claro, lo digo yo también, ¿no? Pero no conformarse, que sería lo mismo que bloquearse energéticamente y emocionalmente, y no activar un cambio. ¿Y dónde activo el cambio, Rodrigo? ¿En qué parte? De afuera. Primero adentro, y después se va a manifestar en el afuera, y después vos vas a actuar de tal manera, o vas a tener tales planes, que van a producir un cambio en el exterior. Y la vida te llevará por el camino que te tiene que llevar, pero el cambio se empieza a precipitar adentro. Entonces, cuando eso pasa, tú te empiezas a empoderar. Porque, en realidad, has estado muy desempoderado en una vida, o en una relación, o en un trabajo, o con amistades, o en una familia donde las cosas no han avanzado. Donde no han avanzado. Entonces, en realidad, has estado desempoderado mucho tiempo, o desempoderada mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no le has dado energía a la persona que quieres ser, a tus sueños. Y mucha gente, yo noto que llega a un punto de la vida donde dice, basta. No quiero vivir la vida que llevé hasta hoy. Empiezo una vida nueva. Empiezo un cambio, abro la puerta a una transformación, todo nuevo, todo distinto. Otra cosa, me quiero poner como prioridad, porque nunca fui prioridad para mí mismo, para mí mismo. Entonces, esta vez quiero empezar a pensar que puede sonar un poco egoísta, ¿no? Pero no lo es. En mí mismo. Porque si tú te amas, y te validas, y llevas adelante tu proyecto, vas a poder amar, y vas a poder estar en paz, y dar amor de una manera equilibrada. Pero si tú estás desconforme y bloqueado por tu propia vida, el amor que tú vas a dar, probablemente está en este nivel de conciencia. Entonces, uno se cansa de no ser feliz, se cansa del bloqueo de la monotonía, de que tus proyectos nunca se lleven a la realidad. Por el egoísmo de tu pareja, porque estás pendiente de otras cosas, porque la energía se gasta al servicio de toda la familia, ¿no? De los hijos, del esposo, de la esposa, del trabajo, pero no hay tiempo para soñar, o para llevar los sueños a la realidad. Lo cual es fundamental. Frente a esto, siempre ocurre la cuestión de, como dije mucho antes, cuando tú activas un arquetipo, o sea, un modelo de conciencia distinto en ti, que está dentro tuyo, ese modelo de conciencia o ese arquetipo, ¿eh? Vas a tener gente que no le guste, que se resista, entonces vos tenés que intentar facilitar el proceso de entendimiento de los cambios que vos estás haciendo. Si la persona te acompaña, fantástico. Si la persona no te acompaña, la persona ya no es para ti, porque tú cambiaste la vibración. Frente a estas palabras, lo que explican estas palabras, ¿no? Y cuando ocurren en la realidad, la persona tiene mucha inseguridad y miedo, porque ha estado mucho tiempo desempoderada, entonces tiene miedo de que todo salga mal, de volver hacia atrás. Lo peor que te puede pasar es volver hacia atrás, cuando tú has obtenido la conciencia, la vibración de una transmutación, de un cambio de vida. Entonces vuelve hacia atrás por miedo, por inseguridad, y vas a estar peor que nunca, porque la realidad te va a incomodar de la peor manera posible. La realidad te va a incomodar, la relación, el trabajo, la gente conocida, cómo funciona tu vida, todo te va a incomodar para empujarte hacia un cambio. Porque las cosas en el universo no pasan porque sí. Las cosas en el universo pasan porque hay planes, porque hay energías que están más allá de uno. Entonces te llega, en este momento ahora, la conciencia sobre cómo vos estás llevando adelante tu vida y sentís que necesitas un cambio, no vuelvas para atrás. Intenta profundizar ese proceso de transformación. Para comenzar esa vida nueva, uno necesita recuperar energía. Hay muchas formas de recuperar energía. por supuesto que hay rituales, pero en este video no hablo de rituales. Hay rituales que pueden ayudar, hay técnicas que pueden ayudar, pero no voy a hablar de técnicas, sino del entendimiento un poquito de cómo recuperar energía. y lo hablé esto a lo largo de varios videos. Si hay personas a las cuales tú no has perdonado, si hay eventos traumáticos que tú no has sanado, si tú no te has podido desprender de todas las programaciones negativas, de todo el pensamiento inconsciente limitante, de las tendencias oscuras que has traído a esta vida. Y por supuesto que habrás aprendido un montón de cosas bonitas y sos luz y sos un ser humano maravilloso como todos los seres humanos, ¿no? O sea, no es que todo esté mal en uno. No, todo está bien en realidad. Pero hay algunas cosas que no es que están mal, pero no nos ayudan a evolucionar. Esas cosas se deben sanar. Un recuerdo doloroso que te perturba, se debe sanar. Una persona que te ha herido, se debe perdonar. Las experiencias que todavía en tu mente están grabadas como negativas, se deben dar de un significado amoroso positivo. Hay que aprender un proceso de sanación y perdón respecto a las figuras ancestrales, madre, padre, abuela, abuelo. Te tenés que amigar con tu género. Sos mujer, amigate con tu género. Sos hombre, amigate con tu género y empecé a actuar como un hombre más completo, más integrado. No como un hombre elemental, machista, como era tu padre, tu abuelo, que quizá no han tenido la posibilidad de escuchar a alguien que diga esto. Quizá no han tenido la posibilidad de escuchar un brujo, un hombre adulto de 50 años como yo, que fue criado en otro mundo, en una sociedad machista, en una manera distinta de ver las cosas, pero que se desprogramó. Y esa desprogramación, comenzar un camino nuevo y hacerlo activando los arquetipos, los mejores aspectos de uno mismo. Te genera una vida mejor. Por eso yo lo estoy diciendo. Todo esto por experiencia personal con casi 50 años. Ahora en unos meses cumplo 50 años. Entonces, eso, eso por un lado. Hay que recuperar la energía. Hay que recuperar las emociones positivas. No todo el tiempo estar drenando, perdón, emociones y pensamiento tóxico hacia el pasado, que el pasado no está ni atrás ni en el pasado, está en la mente, en lo profundo, ahora mismo. Hay que dejar de reconectar con todas las emociones tóxicas, porque claro, tú te acuerdas del momento en que te hicieron esto, el que te hicieron lo otro, y empieza la tristeza, por qué me hizo esto a mí, no ha tenido sentido, yo te he dado amor, por qué si yo me preparé para tener una vida bonita, me pasó que me bloqueé en la vida, no pude avanzar, tengo un trabajo no creativo, las cosas no van ni para adelante ni para atrás. La vida parece que no, no me genera la apertura de ningún camino nuevo, etcétera, etcétera. O sea, y me pongo triste. Entonces, todas esas emociones hay que, en todo caso, recuperar esa energía y purificarla. Y a ver, generar una personalidad de mayor fe. Por supuesto que la aplicación de esto, la aplicación de esto se hace dentro de un proceso y además, por supuesto que se pueden incluir rituales si usted lo trabaja conmigo, o si usted está haciendo los rituales por sí solo, por sí sola, o con otra persona, o está haciendo metafísica, o está haciendo cualquier camino de sanación. Esto que explico, si usted lo empieza a entender, lo empieza a aplicar, empieza a lograr un conocimiento más profundo, le va a ayudar en cualquier proceso de sanación holístico, esotérico, y mágico que usted esté haciendo, o psicológico, ¿no? Si usted va a una psicóloga, o un psicólogo, y trabaja, todo esto le va a acelerar, y le va a propiciar el proceso de transformación. Quiero hacer un pequeño comentario, dentro de todo esto que estoy diciendo, ¿cómo les cuesta perdonar a las personas? Incluyo yo, a mí me ha costado perdonar, ¿cómo nos cuesta, mejor dicho, perdonar a los seres humanos? Y en la falta de perdón perdemos mucha energía y tiempo, yo veo personas que no pueden perdonar, entonces todos los días destinan un tiempo y una energía al pensamiento obsesivo, a imaginar toda clase de venganzas mentales, a generar emociones no positivas, en vez de usar esa energía en algún proceso creativo, en llevar tu sueño a la realidad. ¿Por qué? Se trata de llevar tu sueño a la realidad. Miro para este lado porque hice como un pequeño, digamos, que apunte, ¿no? en la PC para no olvidarme de los temas. La persona se, me faltó esto, ¿no? A veces están muy obsesionadas con que alguien le está provocando el bloqueo, entonces hay mucho miedo, el miedo es una energía muy poderosa. La gente generalmente dice, tengo miedo de que me hayan hecho brujería o que me hagan esto o lo otro y no se da cuenta que ese miedo interior es una energía mucho más poderosa que cualquier brujería porque ese miedo interno tuyo te va a hacer ver la realidad completamente distorsionada. te va a hacer actuar atacando, te va a hacer actuar de una manera infantil, poco profunda, frívola. El miedo nunca es buen consejero, pero la persona cuando tiene un miedo poderoso recibe los consejos de esa energía, no de los muertos ni los espíritus ni los orillá ni la santa muerte, sino es tu miedo que es tan poderoso que te habla, que tiene voz en tu mente porque las energías, los arquetipos poderosos, los niveles de conciencia que tienen poder no hablan en la mente, entonces uno escucha un diálogo mental todo el día, parte de ese diálogo mental es la energía de tu miedo y que te dice que esta persona te va a dejar, que este no te ama, que todos son malos y que el mundo es una mierda y que toda la persona te han hecho esto y que este te envidia toda la visión negativa de las cosas y que tú tienes que atacar y defenderte y hacer esto y lo otro, es todo tu miedo, es todo tu miedo y es lamentable porque tanta gente buscando protegerse de la brujería pero poca gente queriendo reducir el poder del miedo interno que es el que crea tantos enemigos, tantos miedos irracionales, tanta inestabilidad, entonces para cerrar este diálogo y ahora voy a hacer otro video porque la idea que no dure, dure menos de media hora esto, entonces voy a hacer la continuación en otro video que llegó hasta acá, ¿cuáles son los arquetipos que están dormidos y que necesitan despertar dentro suyo para lograr este proceso de transformación? Te dejo esa pregunta.